... Estamos a menos de dos meses para las elecciones autonómicas y municipales y los partidos intensifican su actividad. Hoy nos acompaña en este tiempo informativo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sánchez de Santa María. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy le hemos visto con Eloy Suárez en ese banco azul, en la política en la calle. ¿Qué le dicen los ciudadanos? Los ciudadanos están muy preocupados por el empleo especialmente. De la gente que se ha acercado, fundamentalmente era gente muy joven, que estaba a punto de acabar sus estudios o que los había terminado y que no veía salida. Y la gente preguntaba qué vais a hacer, cómo lo vais a hacer, cómo puede este país salir de la crisis. Es lo que más repetía la gente, la necesidad de poder afrontar un programa económico que cree empleo. Eloy Suárez se enfrenta en estas elecciones municipales a un hueso duro aquí en Aragón y Zaragoza, como es Juan Alberto Belloc. Las últimas encuestas de la casa dan un empate técnico. ¿Cómo ve este duelo? Yo creo que Eloy Suárez va a ganar este duelo. Mire, una de las cosas que más me comentaba también la gente cuando hablaba de la ciudad, era que la ciudad había perdido calidad de vida que tenía antes, que no estaba tan limpia ni tan cuidada, y que no entendían cómo se estaba gastando el dinero en cosas superficiales, cuando lo básico eran los servicios esenciales de la ciudad. Yo creo que la diferencia entre Eloy y el actual alcalde es que Eloy es una persona que tiene los pies pegados a la tierra, que está muy, muy cercana en su sensibilidad a lo que pueden sentir la inmensa mayoría de los zaragozanos, y yo sencillamente a Belloc ya le veo en otras cosas, en la estratosfera. No sé si también ve así a Eva Almunia, que se enfrenta a Luisa Fernanda Rudi. Luisa Fernanda es una persona que tiene una experiencia de gobierno muy amplia, y eso es una garantía en tiempos de crisis para una comunidad autónoma como esta. Yo tengo la suerte de trabajar con Luisa Fernanda en el Congreso, porque es diputada, y es una persona que tiene una extraordinaria capacidad de trabajo, es una persona que no se le caen los anillos por hacer todo lo que tenga que hacer, que lo hace todo con una gran seriedad y con un sentido de la responsabilidad, que creo que ese es un elemento diferencial muy importante. Es una persona en la que puedes confiar ciegamente, porque nunca te va a defraudar y nunca va a hacer otra cosa que aquello que ha prometido y con lo que se ha comprometido. Sea como fuere, en las elecciones autonómicas aquí en Aragón saldrá una mujer presidenta. También en el panorama político nacional hay mujeres destacadas que se dedican a la política. ¿Se está feminizando la política? Ya era hora. Yo creo que la política tiene que ser un reflejo de la calle y las mujeres somos más de la mitad de la población española. Es lógico que también en política la mujer esté ocupando determinados puestos y cada vez pueda decidir más. Creo que además eso es bueno porque yo creo que la mujer ayuda a dignificar la vida política y llevamos a la política esa sensibilidad y esa manera de ver las cosas más cercana, quizá más pendiente de los detalles y de la vida cotidiana. Saltamos ahora al panorama internacional. Portugal está a las puertas del rescate. La banca española tiene gran parte, bueno, es la principal acreedora de la deuda portuguesa. ¿Cree que habrá contagio? Yo lo que le pido al gobierno es que haga todo lo posible en el tiempo que le queda de estar ahí para evitar que España tenga problemas. En España no se han hecho las cosas bien y nosotros siempre hemos defendido la necesidad de un plan global frente a la crisis. La mayor confianza que se le puede dar a un país es decir, vamos a hacer estas reformas, lo vamos a hacer con este calendario, vamos a procurar ser austeros, ayudar a las pymes y a los autónomos, pues le hemos demandado eso. No se ha logrado, España atraviesa una situación muy complicada. España no es Portugal, pero no basta con que el gobierno lo diga, sino que tiene que hacer todo lo posible en el tiempo que le queda para que no seamos el último país en salir de la crisis, el país que tiene un mayor número de desempleo y creo que el gobierno tiene que ser mucho más serio. Ayer, por ejemplo, el vicepresidente primero, el señor Rubalcaba, que se supone que manda y que quiere mandar más, cometió un acto de frivolidad muy importante. Uno se puede dar el mensaje dentro y fuera de España de que no se van a poner límites al gasto y a lo que cada administración pública puede gastar. Oiga, que lo que gastan las administraciones públicas sale del dinero de todos los españoles, que eso no viene del cielo, ¿no? Yo lo que le pediría es mucha menos frivolidad y mucha más seriedad para evitar situaciones complicadas que todavía puede vivir nuestro país. Otro punto candente en la actualidad internacional es Libia. Esta semana su grupo ha dado el apoyo al gobierno a esa intervención. Normalmente llama la atención, porque normalmente no coinciden excesivamente, ¿por qué el apoyo al gobierno en este asunto? En Libia se está viviendo una situación tremenda de ataque a la población civil y de falta de respeto absoluta y total a los derechos humanos. Nosotros somos responsables y somos coherentes. Nosotros no cambiamos de opinión por estar el gobierno o por estar en la oposición, sino que consideramos que hay una serie de compromisos internacionales y unas obligaciones que nosotros tenemos fundamentalmente con la democracia y con la defensa de la libertad y de los derechos humanos. Y por eso hemos votado en coherencia. Nosotros no cambiamos de opinión según como vengan las tornas. Tenemos nuestra opinión y tratamos de defenderla y de mejorarla. En ese sentido, tras lo ocurrido en Japón, ¿ha variado en algo la postura del Partido Popular frente a la energía nuclear? Pensamos que todo lo que puede hacerse por reforzar la seguridad en las centrales debe hacerse. Fuimos los primeros que reclamamos que en el conjunto de la Unión Europea existieran unas normas comunes, porque lo de las centrales nucleares, lo que pasa más allá de nuestras fronteras, también nos puede afectar. Y lo que defendemos es eso, que se refuerce la seguridad todo lo posible. En este asunto, hace un mes aproximadamente, Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco, llegamos a un acuerdo en que cualquier decisión sobre las centrales nucleares en nuestro país y sobre su vida dependiera de los informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. Y el primer elemento que tiene que tener en cuenta ese consejo es la seguridad y la protección frente a las radiaciones. Ese ha sido nuestro criterio siempre y lo seguimos defendiendo. Y todo lo que sea, dar seguridad, reforzarla, garantizar, analizar las centrales, hacer un seguimiento y tener esa vigilancia continua, nos parece positivo y creemos que hay que hacerlo y lo vamos a apoyar. Mencionaba antes ese plan que había propuesto, de hecho esta misma mañana con Eloy Suárez lo ha vuelto a repetir, ese plan de techo de gasto para las autonomías, que va muy en la línea también de repensar el estado de autonomías que plantea el Partido Popular, ¿por dónde debería atender esa revisión del estado de las autonomías? Vamos a ver, nosotros no estamos hablando de revisión del estado de las autonomías, nosotros lo que estamos diciendo es que cada administración, bien sea la comunidad autónoma, el estado, el ayuntamiento, la diputación, no gasten más de lo que ingresan, que como digo, el dinero que ingresan es de nuestros impuestos, es del esfuerzo que hacen los ciudadanos, es algo muy lógico en las familias, las familias tratan de gastar no más de lo que ganan, porque si no al final acaban en números rojos continuos y eso es una debacle. Y nosotros lo que hemos defendido y lo defiende la Unión Europea es que se ponga un límite hasta donde uno puede gastar, porque el endeudamiento lleva a situaciones muy complicadas que hemos visto en otros países. Pero mire, el gobierno del Partido Socialista se ha opuesto, pero esta misma mañana el señor Joaquín Almunia, que forma parte también de ese partido, ha dicho que es necesario que por ley se fije, con lo que algo de razón tendremos los del Partido Popular cuando algún señor que formaba parte del Partido Socialista también nos la da y cuando lo está haciendo la Unión Europea. Es una cosa de lógica, los ciudadanos creen que las administraciones sean austeras, que no se vaya el dinero por la alcantarilla en gastos de asesores, en duplicidades, sino que se hagan las cosas con racionalidad, porque cuanto mejor gasten las administraciones públicas, menos impuestos se le pedirá al trabajador autónomo, a la familia, a la pequeña y mediana empresa y mejor se podrán hacer las cosas para crear empleo, que es el objetivo fundamental del país. Pues efectivamente, para crear empleo, hoy mismo también se ha reunido con jóvenes empresarios aquí en Zaragoza. Es verdad que la juventud está sufriendo especialmente el paro, aunque a nivel español estamos en cifra récord. ¿Cuáles serían las medidas que defiende o que tomaría el Partido Popular para conseguir disminuir el desempleo? Los jóvenes están viviendo un porcentaje del 40% de desempleo, que es una cosa dramática para cualquier país y que nos coloca en el país con más paro del mundo, ya no de Europa o de nuestros vecinos, sino del mundo. Y eso obliga a que toda la política de este país esté dirigida a crear empleo. Eso pasa por aprobar un plan global con un calendario de medidas que traslade a los ciudadanos lo siguiente. Cuando gobierna el Partido Popular va a hacer esto, esto y esto, con este objetivo y buscando estos resultados, que es como se trabaja en todos los lados, como trabajarán en esta casa, como trabaja cualquier empresa. Que hay que ser austeros, como decía hace un momento, hay que poner en marcha un programa de apoyo a las pequeñas, medianas empresas y trabajadores autónomos muy ambiciosos, porque crean el 80% del empleo en este país y, sin embargo, tienen impuestos excesivos, no pueden acceder a un crédito, que es una misión imposible en este país, y hay que buscar mecanismos en la reforma laboral que favorezcan la contratación, no el despido, sino la contratación y la estabilidad en el empleo. Eso que todavía le falta por hacer y que debería haber hecho hace tiempo el Partido Socialista. Hay que mejorar la educación, hay que procurar ser competitivos, apoyando a los sectores que crean empleo en nuestro país y en los que somos punteros. Es una tarea muy larga y que exige que nos pongamos cuanto antes. El tiempo que quiera perder Zapatero ya es otra cosa, es responsabilidad de él. Y ya para concluir, los indecisos y también las abstenciones serán muy importantes en estas elecciones, especialmente las que están ya aquí a la vuelta de la esquina, las autonómicas y municipales. Según el CIS nos indica que hay desencanto hacia la política. ¿Qué deben hacer los políticos para reconquistar? En tiempos de crisis yo entiendo perfectamente que la gente mira a los gobiernos y exige soluciones y con lo que tenemos encima no lo ve. Yo creo que en otros momentos la clase política estaba mejor valorada, probablemente porque desde el gobierno, desde otros gobiernos, se hacían las cosas pensando mucho más en lo que afectaba directamente a la vida de la gente. Yo creo que ese cambio en la forma de gobernar es necesario. Y creo que personas como Luisa Fernanda, por ejemplo, como Eloy, pueden ayudar a un cambio importante en cómo se ve la clase política. Porque es gente muy normal, muy sencilla, gente que vive como el resto y que está muy preocupado por lo que le preocupa al final a todo el mundo. No somos nada diferente al resto de los ciudadanos. Quizá tendremos que esforzarnos en trasladarlo todavía más. Creo que Luisa es una buena imagen para eso. Soraya Sáenz de Santa María, portavoz del Partido Popular en el Congreso, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias. Gracias.